Nadia, ¿eh? ¿Sabéis qué guapa es? Nos hablamos por señas también, porque ella no habla inglés Y a lo mejor se viene conmigo... ¿Videos? 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 ¿Di algo? ¡Sí, всем привет! ¡Hi! ¡ Привет! Y a lo mejor Nadia y yo, si mejor el tiempo, nos vamos juntos en la moto Aulán UD, ¿da? En la moto... Tú tenemos un poco de planos cambiados, así que nos vamos a contar un poco más tarde Si su jefe la deja Porque no sé si la dejará De momento voy a darle un beso Ya, 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 ya Ya, 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 ya Sí, de momento voy a darle un besito